1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 3 El cable, boludo Paso a paso Es verdad, mi hermano Vos sabés que ahora yo te canto Yo voy a empezar la dieta El día que abro se vuelva blanco O sea, usted no entiende Su rima no comprende O sea, que no comprende Usted, señor, conmigo que ve Usted no entiende nada Por eso dice que está bañado en oro Simplemente es un forro Que quiere hacer un forro Y no incorpora la rima Que este pibito va tirando O está bañado en oro Y yo bañado en barro Hace a mi amigo Yo tengo toda esta humildad Usted no entiende mi cabeza Sin tirar para matar Por eso que está bañando en oro Y por eso mi casa emprenda Pero si está bañado en oro Decime, cambia el rancho de Las Vegas O sea, abro Con una banana madura Está re negra mi hermano Está re negra mi hermano Y este queda a Tilla Banana madura La quemaron a la parrilla ¿Y qué pasó? ¿Te volviste negro? No Negro se volvió tu cuerpo Pero para Usted suena inerte Porque negro tu cuerpo Muy blanca tu mente O sea No entiende de la fluidez Tiene calidez No nota lo que entiende Pero si lo quiere La rima no la comprende Seguí de pluma Por un pito esto se vende O sea, re putito Este es re negro Mi hermano, vos sabes Que al toque desintegro Es re negro Por eso no ensayo Se vuelve blanco La homosexualidad Y Michael Jackson No sea Usted la entendió Usted no apotó ¿Qué era homosexual? Usted no apotó No me se va Pero el hueco rima Causo un hombro No lo entiende De nuevo Compra mi cuerpo calandre Te puedo decir Que me hablas de banana La parrilla No sé Pero el gordo Para mí tiene hambre Entonces Vamos a hacer así Usted cómo lo hacemos De nuevo Yo te causo Un hombro de ti Entonces Fíjate cómo lo hacemos De nuevo Que la rima se explosa El abro El abro Pero morí Con mi brosa Entonces Lo hacemos así De nuevo Si destroza Quise repetida Entonces No Queda merecida Nos viene cebada La rinconcha De la lora Entonces Traemos rima Y mejora Por eso La incorpora Yo no entiendo Que no tengo Nada para dar Porque tiene ha pagado Pero vuelvo ya Improvisar A demostrar Que tengo Un saludo pagado Un aplauso Usted está Usted en la cuenta De 3 2 1 ¡Pasa Crove!